En el primer día de la ISECA y Estado de Emergencia Sanitaria, en Imbabura, se decomisó alrededor de 7.000 litros de aguardientes sin ningún tipo de registro sanitario en cuatro cantones de la provincia. En Otavalo, 6.700 litros, en Pimampiro, 30 litros, en Cotacachi, 28 litros y en Ibarra, 2 litros. Igualmente, el control permitió detener a 15 personas en toda la provincia. Por ingerir alcohol, 10 detenidos en la ciudad de Ibarra, 5 detenidos en Cotacachi. Hasta el momento no existe reporte de intoxicados por alcohol metílico. El día de ayer se reportaron tres casos de intoxicación por alcohol etílico, no tenemos casos sospechosos por metanol, entonces en la provincia de Imbabura todavía tenemos cero casos. De todas maneras, están activados los planes de emergencia en todas las casas de salud de la provincia. La unidad de terapia intensiva del Hospital San Vicente de Paul ya se ha revisado y tiene la capacidad para poder atender a pacientes con posible intoxicación por metanol. Este martes, la Intendencia, junto a la Comisaría de Salud, Policía y Ejército, continuaron los controles a los licores de marcas desconocidas o sospechosas. Ya me llegó conocimiento de este vino que es fabricado en la provincia del Tunguragua, no solo es tentador, sino también carmiña. Ayer, como ustedes se dieron cuenta, fue principalmente a lo que es el puro o las puntas. Hoy también, en coordinación con el Comisario de Salud, vamos a proceder al operativo en relación a este vino y vendrán las sanciones del caso. Por el momento, se mantiene la restricción de ingerir alcohol hasta el miércoles 20 de julio. Sin embargo, lo que persiste es el estado de excepción por 60 días más. Pero para la activación de lo que es el Ejército y lo que es la Policía. Continuaremos nosotros monitoreando y haciendo los operativos del caso como se ha venido realizando. Por eso, las autoridades insisten en el cumplimiento de las disposiciones. Y el llamado que hago a los centros de diversión nocturna, que lo que se dedican es principalmente a la venta de licor, que se abstengan hasta el día miércoles de abrirlos, o si no, caso contrario, las clausuras como sucedió el día de ayer. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.